Para ti mi Virgo, querido del alma, el ejemplo de virtudes, la perfección, la pulcredad, o sea, tú limpio siempre, pero acuérdate que no todo es perfecto, estamos en el espacio de Claudio Contreras, vas a sacar la espada, la casta, ¿no? De el poder, como tú, como un guerrero o una guerrera, limpiando, cortando cabezas, cuidado, no seas tan juicioso y tan enérgico con tus opiniones, la gente te tienes que poner en el lugar del otro, porque la gente no es como tú quieres que sea, y cuidado porque pueden haber pérdidas materiales o de trabajo físicas, que sepas que alguien muere o fallece, o evoluciona, no cercano a ti, tranquilo, sereno, moreno, Pero vienen cambios tajantes o cortas de raíz los problemas o sales adelante, Virgo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla